Conocimos ex ministros del régimen de la monarquía, que es al mismo tiempo. ...se quedaron sin cobrar por decirle a las multinacionales, por decirle, que por eso el señor está en abierta colaboración con la dictadura de Odián. ...un minuto de silencio por todos los muertos y luego cantamos el himno de la República. Gracias por ver el video.